Este, mire, no te dismalte, enséñame Es que le estoy diciendo que me he trabajado pero para empezar mañana, para traer mis fierros No, porque yo lo quiero sin nada Pero mire, yo quisiera que, si quieres desde hoy, fuera a hacer un DIY Fernando Fierro Mire, le voy a prestar este Y va allá y le voy a pagar, de donde mide el corvo le voy a pagar Ok Y que le quede por la próxima y mande su corvo Si, porque ahorita, yo como le dije Porque mire, yo me quedé aquí, mire Si, usted tiene un gama de yegua saqueado ahí Vaya a trabajar allí, porque cuando uno busca trabajo, tiene que andar su corvo, su pichinga de agua Veniste, mire Si, lo te va a trabajar, mire Si, lo te va a trabajar No, que es una amiguita, mire Ah, amiguita, ajá Entonces quiere decir que usted busque a trabajar con amiguita Y eso que tiene de mano Que bien, mire Nunca he visto una pareja así, aunque no trabaje con amiguita Si, si quieres quédate con mechito, ahorita mientras voy a trabajar yo No, es de otro No, no tenga pelo Aguas de tu cachucha, por si pedí Si Ay, toma agua bastante No hay baja en la quebrada No, ahí toma Si, porque ahorita como les dije Que te doy porque Es tuyo Voy a tirar una tarea a las nueve de la mañana La otra a las cinco, me dan un par de sal La otra a las cinco, me dan un par de sal La otra a las cinco, me dan un par de sal La otra a las cinco, me dan un par de sal La otra a las cinco, me dan un par de sal Tenés cuidado ahí, vó Además, a las cinco, me dan un par de sal Que me dan un par de sal Ay, yo no puedo, que estás a ver en una de esas males. No Sienes No Ya, ya, ya Ya Mas, por qué me dan un par de sal No Tengo miedo No No Dá O La No A U No Nada S discourage No hay ninguna peca, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Acá, 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 acá. Ya, acá. Venga, no tenga miedo, miren. Acá, acá. Sí, 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 ahora paso por el corral, porque de todas maneras ahí la tengo en el chiquero. No me gusta que vienen aquí a secatar porque al día así se echan y se tratan de la plaza y viértense casi. Ajá. Vámoslo. Pues así entonces por eso la llevamos allá a los viejos. Ajá, y entonces... No quiero trabajar. Ajá, pero y ya. Creo que va a terminar la tarea. Pero y la vaca se la van a ir arriba de la hierba. Mira, Juan. Juan. Si quieres vaya ya, lléveme la vaca para el curral. A este. Ajá. Arrégemela. Si, allá está el curral, arriba al chiquero. Voy a echar allá al curral. Si, como sea. No chiquero. El curral es lo mismo porque es de los chivos. No, muchachita. De los chivos. Usted es caporal. Déjelo. No, pero oiga. Si o no. Amiga. ¿No viste como dijo? Oiga. Si, escuché. Yo voy arreando la vaca y la voy a echar al chiquero. Si, oiga. Voy a darme lo que quiero decir. Es que mire hay curral. No, son marranos. De unos trozos. No. Vaya. No es Pepa ni George. Y los chivos me lo echan al chiquero. Mamá cerdita. Porque el curral va fuerte. Mira. Voy a echar al curral entonces. Los chivos van al chiquero y la vaca va al curral. Oye. Es que no es tunco. No. Tampoco. No es chiquero de tunco. No es chivo. Vaya. Vaya. Recuerde que no es. Vaya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Es que no se dice así. El chiquero de los chivos. El chiquero es para los tuncos. El chivo. El corral es para las vacas. ¿Por eso? Para los chivos es un corralito. Para el corralito. Entendamos. ¿Qué pasa? Mi mami. La casa debe acotar. ¿Qué quieres? Recuerde que es corrales. Recuerde que es corral. Vaya el ligero. Si no te dicen que venga mañana. Vaya el ligero. Si no te dicen que venga mañana. Vaya el ligero. Si no te dicen que venga mañana. Vaya el ligero. Voy a echarle la vaca al chiquero. ¿Vaya el corralero? No, yo me siento. Amigo. No, yo me siento. No, mi mami, no. No, mi mami. No, no, no. Bien, bien. Ya. Pues si. Yo la preguntaría. Porque yo. Quiero enseñar. Ya que como pasaron la casa. ah de veras, que bueno que pienso en él y yo batiría a corrales corrales fuertes los asimieron lo he hecho yo no lo enfrentaba corrales no lo pere corrales igual ya Juan váyase no va a echarlo ligero, corrales como sale el nombre corrales digamos que es corrales pues si es corrales obviamente no es chiquero a ver lo que tenga cierto pero igual usted no me está preguntando por mi mamá que le interesa? yo me interesa porque no estaría pobremente yo que sepa dar buen trabajo para mantenerla yo no trabajo porque no trabajo o no trabajo a dar bien y entonces se dice que pero igual trabajen o trabajen estén pasando pobreza o tengan dinero a usted no le interesa usted tiene su vida, haga su vida aparte deja mi mami si si pero si si entonces yo por ejemplo no me comprendo que se llamaba ya le dije a usted no le interesa usted preocupe por usted por estar bien usted no se preocupe por ella que ella está super bien porque porque antes no trabajaba pero ya está casado ya tiene mujer si ella no tiene que bajar que sea casado lo mejor te acompañaron pero ella me da eso porque que día de adelante no le iba a trabajar es otra palabra ya lo dijo antes y y que hace usted aquí? por aquí platicando con él platicando y que para eso le pagan? es que usted tiene que estar trabajando para eso le pagan para que trabaje si yo sé que fuera un hombre aquí en alguien evita si le dijeron vaya a hacer tal cosa tiene que ir a echar la placa al corral no las ha llevado pero ya voy a ir pero mire está pasando la hora y las animalas tienen que ir a echar la placa para beber agua es que usted ve tanto ya la puede estar pues que no le ha que llevar a chiquero le estamos pagando a la chiquero no ahí no hay tonco para que le diga vamos o sea ya la vamos a llevar entonces que rica a ver no tenga pena es que eso no es tonco los niños chiquitos acá son ah pero como es que hay disculpaciones ah que raro no o sea cada rato se equivoca no como hay errores pero si pongase a trabajar mejor porque si lo llega a ver el patrón lo va a engañar ya como puede trabajar entonces porque sabe que el cabal le paga y usted aquí sentado o si no ha platicado con la gente que pasa bueno como es que yo no me gusta más de hacerme así queriendo me gusta platicar más pero entonces yo me voy a trabajar entonces tendría que estar trabajando y platicando bueno este juan se me juega no platicar estoy trabajando voy a buscar pero como solo salud a veces voy a meter la paca al chiquero chiquero como que estuviera un chiquero no se me viene ah pero como hay equivocaciones ajá ni que hubiera si pero así yago yago pueden trabajar si ponganse a trabajar porque mire que esta es hora que ella tendría que hacer casi todo el trabajo ya el que te dije que van a ir a hacer ya porque ella más me puede trabajar y ella me va a abundar con que ni le abunda para que le voy a decir no le abunda y para que se seca toda la mañana hay mire allí para hacer la tarea no creo que no la puedo hacer si no le voy a decir porque ya uno puede trabajar en la tarea a veces pero ni la mitad de la tarea hace pero sabría que ver primero mire un pedacito que vi por ahí pero ni la mitad un cuadrito le han volado de monte pero dice que allí el patrón dice que si me apunta al trabajo y como recuerde se va que usted es una pobre patrón inocente una chiquita lo que si si usted no sabe mucho pero él me dijo que si me apunta si no no lo sé me voy a ir voy a ver si que hago trabajo si va a meter las vacas al chiquero al chiquero y se acaba y se acaba a meter la vaca ni que hubiera tumbos pero los tumbos ahí dice que al chiquero es que hace el viejito pobrecito por una parte porque ella ni trabajar puede y dice que las tareas las hace pobre viejito va a estar los dientes se me va a dar ya a 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 y El sonidito de un motocay Mira hasta allá Mira allá hay un barco Miren ve Chocaron Una sirena miren Miren que pájaros son los que nada miren Son sopes Como que son sopes? Son sopes Aquí está aquí Esa pierna ¡Alto! ¡Hay un metro! ¡Algo será el alcalde! Pero yo creo que hoy no iba a venir No se... Yo pensé que no lo íbamos a venir Si esta vez así ¿Cómo ayer pasó aquel bicho? ¿Ayer y no ayer pasó aquel bicho con el bicho? ¡Ah, sí! ¿Nos pusimos a jugar a misa? A ver, he hecho... Sí, sé, pero... Yo pensé que ya nos íbamos a... Usted ya no... Usted sabe que cómo, que no es un poder, es tan difícil. Sí. ¿Cómo iba a dejar de ver a mi reina? Sí. ¿Y por dónde va? Aquí, viendo. Siento los mocos. A ver cómo trabajan los mocos. Se pone ahí... Este... Ya no, ya no va a dejar. Ya no. Ya lo vio, usted aquí está jugando. Entonces, ¿quién es el jugadorito? ¿De qué vamos a dejar de ver? No sé. Sí. 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 Está jugando mi... Miren. Sí. Es como ayudando a mi bota. Es que ustedes van a preparados, miren. Es como ayudando mi bota. Como ayudando mi bota. ¿Y cuál? Mira, ¿cómo abriste? Toda la chantilla ¿Y por qué iba tan solita? ¿Solita? Sí ¡Vamos! ¡Qué pájaro! ¡Vamos! ¡Vamos!